Además de las fortalezas técnicas, además de la preocupación de desarrollarle unas ciertas habilidades directivas, se preocupa por volverlo a uno un ser humano integral y mucho más maduro. Entonces yo creo que definitivamente a llegar a las altas posiciones de dirección hay que ser maduro, porque uno se enfrenta todos los días a dilemas, no solamente económicos, porque los económicos es lo fácil de resolver, tres es mayor que dos, pero hay una cantidad de dilemas éticos, unos dilemas sobre futuros, inciertos, que definitivamente se recogen a ese nivel de estructura y de fundamentos personales, que eso los da Ninalde. Entonces yo creo que a Ninalde le da uno esa capacidad no solamente para enfrentar esos grandes retos, sino también para ser feliz en la cotidianidad de la vida y aprender a disfrutar una cantidad de detalles y de cosas chiquitas que son eso, que es donde está realmente la felicidad, donde está la realización personal, independientemente de la circunstancia familiar que uno esté viviendo, pero uno por lo general se deja llevar por el día a día como empleado, como empresario, y se olvida de esa parte y empieza a cargar uno con una parte de la vida de uno vacía. El Ninalde le hace volver a pensar en eso y lo hace llevar una vida equilibrada.